¡Gózala! Quiero que tú estés conmigo Y que tu amor no me falte jamás Un grato aroma a experiencia Que me invade poco a poco el corazón Un montón de voces muertas Que no hacen más que hablar sin razón Inocencia que quiere Una linda aventura de amar Miles de miedos que se afloran Pero la ilusión pesa mucho más ¿Qué importan los años y las apariencias? Si se trata de amar Avanzo en mi camino Pensando en tu sonrisa para no mirar atrás ¿Qué importa la gente? Y lo que comenten Si se trata de amar Quiero que tú estés conmigo Y que me falte todo Pero tu amor jamás Y que me falte la arena Y las olas del mar Y que me falte el aroma Que entrega el rosal Que me apague la luna Y me prohíban Mirar las estrellas Cuando han de brillar Y que me falte la arena Y las olas del mar Y que me falte el aroma Que entrega el rosal Quiero que tú estés conmigo Y que tu amor No me falte jamás Oye que me falte todo mi amor Pero que no me faltes Tú no, no Oye corazón Me hace bien tu amor Oye corazón Me hace bien Me hace bien tu amor Oye que me falte todo mi amor Pero que no me faltes Tú no Oye corazón Me hace bien tu amor Tu sonrisa Tus besos Toda Suavecito Tu sonrisa Y que me falte todo mi amor Y que me falte todo mi amor Oh no, 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 no Oye corazón Me hace bien tu amor Eh, 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 eh ¡Eh, eh, eh, eh! Ay, quiéreme de a poco Pero que no me dé cuenta y que nadie sepa Ven y cuídame Pero que parezca que me estás haciendo daño Amárrame Ay, quiéreme de a poco Dame una mirada y luego vuélvete lejana Y sin querer Búscame y déjame Llámame pero no me hables, bésame Y ahógame Amárrame Amárrame Cúrame Y aférmame de a poco, poco a poco Cúrame Transfórmame en un loco, poco a poco Amárrame Ay, quiero ver tu perversión Hasta donde llegas, hasta donde me has llevado Y sin querer Ven y pierde la razón Quiero que me lleves y me mires a los ojos Dame la espalda Desenfócame Tómame Tómame del pelo y repite bien mi nombre Y ámame Pero sin querer Deja que te lleves que mañana acaba todo Amárrame Esa Cúrame Cúrame Y aférmame de a poco, poco a poco Cúrame Transfórmame en un loco, poco a poco Amárrame Cúrame Y aférmame de a poco, poco a poco Poco a poco, loquito Cúrame Transfórmame en un loco, poco a poco Amárrame Ay Ay Qué rico Muy bien Qué tal Aquí estamos haciendo musiquita Mi nombre es Victoria Constanzo Un placer Poder reencontrarnos Con el arte ¿Sí? Y seguimos cantando Claro que sí Porque a eso venimos Para compartir con ustedes Tengo un Dios admirable en los cielos Y el amor de su Espíritu Santo Por su gracia yo soy hombre nuevo Y de gozo se llena mi canto De su imagen yo soy un reflejo Que me lleva por siempre en victoria Y me ha hecho cabeza y no cola En mi Cristo yo todo lo puedo Que Jesús me dijo Que me riera Si al enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo No te mortifiquen Que yo le envío mi sabipa Pa' que lo pique Pa' que lo pique Tengo un Dios admirable en los cielos Que me libra de mal y temores Es mi roca y mi gran fortaleza Y me colma con su bendición Mi Señor siempre me hace justicia Me defiende de los opresores No me deja ni me desampara Pues mi Dios es Señor es Señor Que Jesús me dijo Que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo No, 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 no te mortifiquen Que yo le envío mi sabipa Pa' que lo pique Y dice el coro Que yo le envío mi sabipa Pa' que lo pique Lo pique, lo pique, lo pique Lo pique en la cara Pa' que no me mortifiquen Lo pique, lo pique, lo pique Y lo pique, lo pique en el coco Pa' que salte como un lente Lo pique, lo pique, lo pique Y lo pique Ser un borero pobe, porere Lo pique, lo pique Lo pique en la cara Pa' que no me mortifiquen Para pa 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 Pa' que salte como un lince Lo piquen en la cara pa' que no me mortifiquen Me dijo que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo no, 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 no te mortifiquen Que yo le envío mis abispas pa' que lo piquen Pa' que lo piquen, oye Qué sabroso Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Victoria Constanzo, cantante Y aquí estamos para hacer musiquita para ustedes Os es un regalo del señor estar acá, te lo juro Es maravilloso poder hacer musiquita Y más con músicos en vivo Estar aquí al aire libre Ya todo fue muy online Muy, muy transmitido por todos lados en las redes Pero no hay como estar aquí en terreno Para sentir la música Y de verdad compartirla Compartirla de cerca Sí, se dio una sorpresita Estoy recién, recién en pañales Avanzando con mi musiquita Con mis composiciones Se viene mi segunda canción inédita Pronto, ahí Se acerca de a poquito No les voy a decir cuándo Estuve en rojo en la tercera temporada El color del talento Estuve ya casi a las finales Fue la última de las cinco personas Y ahí ya me tuve que ir Pero fue una estupenda experiencia Fue maravilloso De verdad que Agradecida de todo, la verdad De lo bueno y de lo malo también Redes sociales Victoria Constanzo en Instagram Y me pueden encontrar en las plataformas digitales En todas como Victoria Constanzo Ahí ya está uno de mis primeros temas inéditos Que es Grato Aroma Una canción con mucho sentimiento Y ya pronto se viene la segunda Y el videoclip también está en Youtube Sí Hoy aguanta a todos los músicos A todos los colegas Ha sido duro Es una lucha constante En nuestro país Hacen falta muchas más oportunidades Así que agradecida de este espacio Que sigan eternamente Apoyando la música emergente Y un saludito a todos Estamos en Vísperas Navideña Que emocionante estar acá Compartir con ustedes musiquitas Es un regalo De verdad Sí Oye, los invito a seguir disfrutando de mi show Ahí se viene una sorpresita Un besito Y muchos saludos a todos los músicos Aguante Las olas del mar Y que me vuelven ¡Ey! ¿Que lo ose? Está menor que usted Lo quiere conocer Con su forma de actuar Me va a enloquecer Lo tengo en mi soñar Acarició su piel Te quiero confesar Yo No me importa que usted sea mayor que yo Hoy lo quiero en mi cama Y no malinterprete mi intención Es que no aguanto la gana Por eso he venido a decírselo Que hoy lo quiero en mi cama Si no te has dispuesto ya dímelo Es que no aguanto la gana Dame un chance No me importa que usted sea mayor que yo Oye, usted tiene un swing que a mí me adorota Es que baila como ninguno Tiene experiencia y se le nota Me derrite entera cuando se pone en medio Él se luce en la pista Siempre es el primero Tiene esa boca O me tiene mal del coco ¿Qué? Hoy lo quiero en mi cama Y no malinterprete mi intención Es que no aguanto la gana Por eso he venido a decírselo Que hoy lo quiero en mi cama Si no te has dispuesto ya dímelo Es que no aguanto la gana Dame un chance No me importa que usted sea mayor que yo Oye, usted tiene un swing que a mí me adorota Es que baila como ninguno Tiene experiencia y se le nota Me derrite entera cuando se pone en medio Él se luce en la pista Siempre es el primero Tiene esa boca O me tiene mal del coco ¡Sí! Sabrosito No me importa que usted sea mayor que yo Hoy lo quiero en mi cama Y no malinterprete mi intención Es que no aguanto la gana Por eso he venido a decírselo Que hoy lo quiero en mi cama Si no te has dispuesto ya dímelo Es que no aguanto la gana Es que no aguanto No me importa que usted sea mayor que yo Hoy lo quiero en mi cama Y no malinterprete mi intención Es que no aguanto la gana Por eso he venido a decírselo Que hoy lo quiero en mi cama Si no te has dispuesto ya dímelo Es que no aguanto la gana Ay, ay, ay Oye I like it Oye Ey, muy agradecidos Que hoy lo quiero en mi cama Acércate Dime 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 Dame, dame tu sabor Que yo, que yo te doy mi amor Porque puntitos y enamorados Pintamos el cielo de otro color Dame, dame tu sabor Que yo, que yo te doy mi amor Porque puntitos y enamorados Pintamos el cielo de otro color De otro color Mi amor, pero de otro color Porque puntitos y enamorados Pintamos el cielo de otro color De otro color Mi amor, pero de otro color Porque puntitos y enamorados Pintamos el cielo de otro color Muchas gracias Pintamos el cielo de otro color